Contra todos Manos rápidas en línea Manos rápidos Para salir, alerta rogada Ese mancho como campea loco Ejue puta hermano Ese mancho 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 Yse mancho Ese mancho Ese mancho Regresando a la base de puta qué haces banquita no maricas pero como no es el apego puto campero hermano maldito campero que montan camperos de todo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ush! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Eh, pero por la puta espalda, hermano Escorto, como os fax ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, el que sabe esta mierda! ¡Uy, muy pro! ¡Muy pro loco, definitivamente!